Dentro de este espacio de la laguna de San Martín hay algunos temas. En este momento ya no existe un espejo de agua. Para ello, dentro de la Comisión de Ambiente, Producción y Riego, la cual presido, se han coordinado ya algunas visitas a esta laguna, en la cual intervienen los ministerios del Estado, como son el Senagua, el MAE, tenemos también hoy, se ha sumado el gobierno provincial, la Junta Parroquial, y obviamente liderado por el GAT municipal, en la cual estamos trabajando para la recuperación de este espejo de agua a través de una normativa, a través de estudios que hay que realizarlo, pues estamos encaminados en esta acción. Hemos avanzado, se ha mantenido varias socializaciones desde hace tiempos o años atrás. Claro que sí ha habido esta oposición, quizás muchas veces también porque creemos que ganamos mucho con ganar un espacio de llano, de potrero, pero no es tan así. Los colindantes en este caso deben tener conciencia de que más bien pierden mucho, porque al tener esta laguna allí, el mismo clima es diferente, ya existen unos microclimas que se dan en función de esta laguna. Sin embargo, ya al mantener estos diálogos, de alguna manera, pues el GAT municipal va a tomar ya la acción conjuntamente con los demás, sabiendo de que no se perjudicaría, porque pues anteriormente, hace muchos años, y ellos lo conocen mucho más incluso, este espacio, cuando ha sido levantado esta carta topográfica por el Instituto Militar, eran 32 hectáreas. Hoy, pues, contamos únicamente aprobado en el plan de manejo y la ordenanza que el GAT municipal aprobó en febrero de 2018, es de la recuperación de 28 hectáreas. Es lamentable, ¿no? Lamentable decirlo, esto viene de hace muchos años, por tres ocasiones, tengo entendido desde ya desde el 2008, que se inicia con esta denuncia, de que se estaba, pues, desfogando el agua de forma desmedida de esta laguna. El GAT municipal, por tres ocasiones, pretende de alguna manera regular este desfogue del agua, cerrando esta zanja o este drenaje, o este tren que había. Sin embargo, pues, por algunos, no podría decir de los colindantes o propietarios, sino algunas personas que lo hacen, quizás los que riegan aguas abajo, pero con maquinaria proceden a retirar este material y desfogan mucho más de lo que debería, ¿no? Es una laguna que debe tener su espejo natural y, pues, ya lo que está sobre de eso se debe hacer uso, pero lo desfogan todo, que hasta el momento, pues, ya no contamos con espejo de agua. Es quizás, a veces, la voluntad política o la decisión de algunas instancias, porque no se actúa con firmeza y esto es lo que causa al final, ¿no? Perder una laguna de 28 hectáreas en este momento que no contamos, pues, con un espejo de agua. Bueno, dentro del presupuesto del municipio, nosotros dejamos una partida para la construcción, porque existe un plan de manejo aprobado en el 2015, donde nos faculta como GAT municipal poder actuar y con la ordenanza que aprobamos, que ya lo mencioné en el 2018, estas son las herramientas que nos permiten a nosotros como GAT municipal empezar a ejecutar el plan y la primera acción es la construcción de un dique. Esto regulará, pues, obviamente, el desfogue del agua y más bien en este momento lo único que nos permitirá es ir recuperando de a poco el espejo de agua. Más bien es un llamado a la ciudadanía y a todos en general de que cuidemos de estos recursos naturales, patrimoniales, que son vida, no son la vida, pero de alguna manera hemos perdido el horizonte y hemos llegado a desecar humedales tan grandes o lagunas, pero no queremos seguir permitiendo esto y como GAT municipal estamos listos para actuar. www.achiras.net.es, el portal de Girón.